¡Hostia! ¡Cosao! ¡Pero que me he matado con el tapa! ¡Pero que me he matado con el tapa! ¡Pero que yo he miedo directo! Un hack en el Slash, eh Pero también Riego, ¿no? Un poco a Mary Shunshain también Uff, esto no me mola Eso es para ti Eso es el Nexus Julio, ¿no? Julio o Junio Julio Ahora te voy a regar ahí, ¿no? Tienes que regar Ahí, ya puedes plantarte Oh, eso fue rápido ¡Oh! ¡Estoy a comer! ¿Cody? ¿Es tú? ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Me ayudame! No puedo transformar magicamente en una flor ¡Gracias, Cody! No sé qué puede quedar Bueno, ahora vamos a por el tercer pedazo Venga, ya hemos llevado muchas horas, ¿eh? No, no, no Cuando se acabe diremos, joder Tiene que ser más Tiene que ser más largo Mano, ¿qué ha pasado a mi casa verde? ¡Oh, parece terrible! ¡Eso es lo que pasa cuando abandones tu pasión! ¡Eso es la infección! ¡Ainfecto? ¡Eso es la franja verde! ¡Eso es la franja verde! ¡Y no lo seguirá propagando! ¡Para que no lo stoppes! ¡Tienes que deten! ¡Eso, Cody! ¿Ves nutrirás tu pasión? ¿O vas a lentamente dejarlo medir? ¡¿Ah?! ¡¿Ah?! ¡No! ¿May? ¡Vamos a la franja verde! ¡Vamos! ¡Vágonos! No es el Fara ¡Váyan! No puedo creer de como mucho se ha spread ¡Eso es la infección! ¡Eso es la infección! ¡Lo sé! No, pero ¿cómo se puede tomar así rápido? Debe ser realmente poderoso. Tenemos que salvar el jardín antes de que se muere. ¡A por ello! Qué amamola, tío. Voy a ir con esta gente a probar cosas. A ver si a la gente le gusta y luego voy a hacer los juegos estos. Es como... es una way out, pero... Esto es mejor que la way out. Bueno, la way out es un juegazo, eh. A mí me gustó mucho. Lo que pasa es que este es infinito. Hay plantadas que son unos mundos más grandes que los de Mario Odyssey. Con más detalles. Entonces nos parece un... ¡Ay! Vale, 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 vale. No, pero... ¡Date la vuelta! Deja el planta ahí. ¡Ay! Al agua. Yo creo que esto es lo que puedo estrellar. Es que tiene una bomba muy pequeña, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver. Mmm... Te veo del caminillo. Ah, no. Pero no puedo yo por ahí. Sí, sí. ¿Sí, sí? No. Por ahí puede. No, porque la planta no... no... no crece por ahí la planta. ¿Va directa al sitio ese? Hombre, tienes que hacerlo tú, eh. Yo ahí no puedo hacer nada. No. No. Tienes que hacer otra cosa aquí para que yo pueda pasar ahí. Vale. Vale. Ahí tira, voy tirando hojas ya. Estoy balanceándome aquí. Mira mi pantalla. ¡Vaya! No puedo más. A partir de ahí ya no puedo más. Espérate, me va a costar ahí. Espérate, que tiro un poco más. Espérate. Ahí no puedes más. No, no puedo más. No me deja más. Vale. Ya se han roto las raíces. Ven, voy poniendo hojas. Oh, realmente es todo. ¡Joder! ¿Cómo puedo dejar que esto suceda? ¡Está bien! Solo tenemos que cortarlo todo, ¿verdad? Bueno, espero que sea tan simple. Tienes que tirarla tú para abrir la boca. Vale. Tienes que tirarla tú para abrir la boca. Tienes que tirarla tú para abrir la boca. Tienes que tirarla tú. Tienes que tirarla tú. No lo sé. ¡Eso parece bastante angustiante! ¡Sí, lo hace! ¡Ahora de secar unos huevos, Cody! Ah, sí, voy a sacarle el nexo. Oh, ¿me han fundido? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Están moviendo mucho alrededor! ¡Oh, tenemos más compañías! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Aguanta! Me he quitado mucho, tío. ¡Joder! Me cago el movimiento, tío, el moco que tira. Nada. Yo para que me peguen. Drip by Cry, eh. Hay que salvar por mí, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La botellita ahí de... I've always wondered if this hurts A little higher, a little higher No, 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 lower Wait, there, no Yeah, I feel it everywhere That tickles, that tickles But I love it anyway Well, this was about time I could stay in here for hours Oh, hey Mae Hey Mae I love it here Oh, boy Did I need a shower ¿Sabes tú? Lo ponen ahí escondidillo ¿Qué pone? Greenhouse ¿Viste el entelado de los vivos? ¿Él? El que están empallados los cristales ¿Por aquí, no? Deja de ir eso No, no El entelado de los vivos está infectado No ¿Qué pasa? No Sí, lo haces ¿Recuerdas a esa planta? No, no, no No planté eso ¿Estás seguro? ¿Qué es la primera planta que plantaste en la vivos? ¿No? ¿Tú me lloró? ¿Qué? ¿Es eso lloró? No sabía que llamas tu plantas. Bueno, solo esa primera primera. Ya sabes, quería asegurarse que lloró siempre parte de nuestra vida. Oh, Cody. Eso es hermoso. Sí. Bueno, no importa ahora, ¿no? Todo está infectado. Todavía hay tiempo, Cody. Hacete la infección y haz tu jardín de nuevo. Ok, Book, estás correcto. Vamos, May. Tenemos que cerrar esto. Vamos, entonces. Hay más rojas de roja. Vamos a romper, ¿no? Vamos a necesitar algo de roja de roja. Creo que voy a ser mejor que el de Death Stranding. Es realmente bastante recompensable. Lo sé, ¿verdad? Tal vez tienes una roja de roja. No. Solo me encuentro satisfactorio de que no me lo haré en mi camino. ¡Eeeh! Fue feliz que estamos en la misma equipo. ¿Estás listo para caer? ¡Ah! ¡Estoy listo para caer! ¡Estoy listo para caer! ¡Estoy listo para caer! ¡Estoy listo para caer! ¿Por qué? ¿Hacemos otra vez? ¿Más lejos? ¿Por qué? No lo he hecho. Venga, un metro de ellos, ¿no? Venga, otra vez. Venga, otra vez. Venga, otra vez. Venga, venga. ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar cuando te da la gana? ¿Tienes un tiempo? Puedes saltar para atrás también, ¿eh? Claro. Te lo ponen negativo. Y no sé cómo cuesta tanto el pulso. Tú mire, que es más gordo que el mío. Pues ve... Pues por eso... Igual que corría más. Vaya mierda. ¿Ves? ¿Ves? El bicho, ¿no? Tienes tiempo. Vale, voy a estar. ¿Viste mi jump? ¡Bueno, clase! Es decir, fue decente. Lo mejor. Es verdad. El récord lo tengo yo, así que... Hay que seguir las hormigas, ¿no? ¿Entiendes? Qué guapo todo esto, ¿no? Se pueden matar, ¿eh? Se pueden matar, ¿eh? Se matan las hormigas, tú. Pero es muy rápido, ¿no? Aquí no hay nada más. Se va para la sabana, en esta. ¿Y para qué le he echado agua a ese bicho? ¿Ve? O sea... ¿Veis? ¿Veis? ¡Aquí, las setas! ¡Woohoo! ¡Buencia! ¡Perfecto! Es muy grande aquí, aquí tiene que haber algo No, nada Aquí hay algo, ¿no? Mira, aquí ¿No es donde venimos? No ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que construyeron esta cosa? ¡Hey, May! ¡Ven aquí! ¿Entonces recuerdas? No sé, no sé, no sé Estos están moviendo los objetivos Y eso hace que esto sea más divertido ¡Ah, vale! ¡Encontre tu comida! ¡Por favor! ¡Bienvenido el bacon! ¡No lo pillo! ¡¿En serio?! ¡Esto no hay que darle! ¡Esto no hay que darle! ¡Vale, vale! ¡Renzy! ¡Hay que darle a todos! ¡A los... a 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 los... ¡Las reyes! ¡Pero que la Riga tiene que valer más! ¡A la Ruga no le darían ninguna! ¡Vale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I have a bad-ass sprout on my head. Who's he getting skills out of the way? I'm on it. Get out of my way. Oh, I can't break through. 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 Parece que hay un final de muertos. Sí. Hey, sé. Hey, espada. Vengan, vengan, pueden vengan. Cody, ¿qué haces? Justo confiarme. Vengan. Hey there, little spider. Uh... Can we hitch a lift? We need to get over there. Uh... A ride... To the other side? All right. Okay, thank you. Okay. Hey, hay un camino, creo. I didn't know you were a spider whisperer. I just know my guard. It's for you, Mae. Oh, thanks Cody. What about you? We'll find another one. Come on, let's go. This spider is really soft and comfy. Oh, good for you. Hello, can you help me get to the other side? Okay, I'll look around. I need a lift, hear me. Hey! Hey! Tienes que subir por la rampa. Ah, vale. Me parece que tienes que echarle agua a aquello para que se pongan las flores, las rojas. Si no, ya no podré pasar. Vale. Pero esto no puede tragar, eh. Vale. Ya, ya. Porque genera viento para que yo pueda pasar. Ah, ya estoy al otro lado. Oh, I miss going hiking in the forests. Another spider. Let's get it out of there. Oh, yeah. Oh, it's trapped. Come on, spider, you're free to go. Ah, looks like they know each other. Yeah. Oh, thanks. He, 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 you were right, Mae. They really are all fuzzy. I'm glad we found one for you. You know, you thought I'd ride a spider in our own garden. Remember we dreamt about going on a jungle tour? Yeah. I guess this is the closest we're going to get. Oh, it's even better. We've got spiders. Yes, we do. The right. The right. The right. The right. The right. The right. I think you can get us out of here, Spidey. Oh, yeah. I didn't hold on to my classroom. Wow. Oh, yeah. 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 Oh, a lo de ahí. Cuidado Ostras Y luego hay que engancharse al otro Es que un gnomo Pero ya se me engancha Ya se me engancha Ya se me engancha Me pego que tienen las dos cámaras Es peor todavía Por la otra, las mires de refilón La música es de programa de bricomanía De jardinería Ostras Más mareo Por ahí entra agua Ostras Perdón Oh, nos separamos Hay otro camino aquí Esto solo lo puedes Deshazlo tú con el agua No 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 Para atrás No Para atrás Ahí La otra rampa Hay otra rampa Que me veías a mí Donde estoy yo ¿Dónde estás tú? Gira la cámara a la izquierda Al punto verde ¿No me ves? Aquí Sí Apunta con el agua Esto rosa Oh Tía Que se va moviendo tú Aunque lo limpien Baja otra vez Vale Ya he pasado Tienes que bajar Esa Vale Vale No te puedes enganchar ahí No No, eso no Oh Qué chulo Oh Que chulo Oh Ay, 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 ay Muévame Muévame Y ahora de arriba Madre mía Tienes que explotar Thank you for the ride Thank you for the ride again, spider Oh no It's a brown widow Do something What do you want me to do Oh, stop Come on, quick mate Get off Oh, I get it She's their mom Oh, what a cute family Yeah Depends on how you define a cute In this species, the wife kills the husband Ah, that's probably why they're so happy then Good one Oh, thanks miss Come on Cody Let's go Loads I'll see you I'll see you Same here When we were ¡Vamos! ¡A los grandes! ¡A los grandes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, tiran muchos! ¿Centrarse en los pequeños o en los grandes? Los pequeños no acaban de salir. Vamos a por todo el rato por uno No bajes uno y después el otro Porque si no Vale, a por el que tiene poca vida Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta A por el que tiene menos vida Vale, queda un pelo Oh, se me ha escapado Ahora mismo afuera Eso es lo más pequeño Bueno, pero no para Ahí tienes el cactus ese La metralleta ¿Puedo regarte ahí o no? No, no, no hace falta Luego me sale que ríe ¿Seguro? ¿Puedo regar yo mientras tú me proteges? ¿No? Sí, sí, sí Ya, ya te cubro Esta tiene sed Qué bueno como recarga Como recarga Pruna Ya está Ya está Adiós Ya está Adiós ¡Vamos! Es divertido. Huele moldeo. Sí. Estás aquí. ¿Ves eso, Cody? Vi algo. ¿Qué fue? No lo puedo decir. Tal vez un ratón. No. Se ve enorme. Bueno. No nos atacó así. Probablemente. Estás bien. Pero no se hacen bolas. Qué guapo. Y las lombrices. Y aquí las lombrices. Hostia. ¿Y ahí arriba? Son como luciernas. Hostia. Estoy empezando no a gustar esto. ¿De verdad tenemos que entrar? No veo otro camino fuera de aquí. Cien pies. Por favor, no me comete. Por favor, no me comete. Por favor, no me comete. Creo que está muerto, Cody. ¡Gracias! ¡Es tan fuerte! Hacen mucho ruido las cáscaras estas, eh. ¡Oh, no! ¡Los molos! ¿Los molos? Sí, te dije. Ellos han arruinado mi jardín. Pensaba que se los haces. ¡Claramente, no lo hiciste! ¡Claramente! Están dormidos. Solo no despertarlos. Tenemos que ir ayer a ellos. Si esperamos, lo hacemos. ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Muhajate! ¡Tocada! Están muy hermosos. ¿Ves esos ojos? No. Vale. Muy chulo, ¿eh? Y el sigilo. Las mariquitas. Qué guapo. Mi corazón está corriendo. ¿Qué es? Aceites aquí, tirado. No hay nada más aquí atrás. No, mira. ¡Musgo! ¡Musgo! ¡Tienes que ir por donde voy yo! 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 ¡Venga! ¡Venga! No es como si esto esté confortable. ¡Bienes que guardes esa cifra! ¡Venga! ¡Muy, Lodi! ¡No te aguas! ¡Que ahora me vas! ¡Tienes el que no es un burro burro burro! Por arriba, aquí. Ahí había un topo. Por debajo. Por debajo? Mira. Está cómodo ahora. Ya ves. ¡Muy, aquí voy a ir a topos! ¡Tío, tío! ¡Ya, ya he parado! ¡Qué zarpas tiene el bicho! ¡Vaya, está despierta! ¡No se va a dar la vuelta, ¿no? No, yo voy tirando recto, ¿eh? O sea, no me mola cómo está, ¿eh? Baby, los dormidos pesados. No quiero tomar esa venta. Espérate, espérate que no me fío. Yo por ahí abajo no paso. Espérate. ¿Paso o no paso? Sí, paso. ¡Ve, ve, ve! ¡Ojo! ¡Venga, vamos! ¡Hostia! ¡Uf! Ha tirado la mosquera ahí, ¿eh? Es que claro, yo no sé para dónde apunta mi muñeco. Yo estoy moviendo aquí un trozo de muco. ¿Sabes qué te quiero decir? ¡Que riesgo, que riesgo! ¡Venga, ahí! ¡Hostia! ¡Ojo! Poquito a poco, sí. ¡Suficiente! ¡Uf! ¡Hostia, tía! Es que aquí tiene que leer mal, ¿no? Espera que cambio la cámara. ¿Estos bichos aquí metidos? Tiene que leer fuerte. ¡Ojo! ¡Oh, qué cabrones! Hay que hacer el cambio por el otro lado. ¿Y no se dará la vuelta otra vez? No, no creo. No tarden mucho por si acaso. Lo han hecho porque a lo que lo han hecho. No tarden mucho por si acaso. Voy a pies. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Shh! ¡Solvete a la tarde, Cody! ¡Qué agua! Con el agua tienes que llenar eso. Espero aquí abajo, ¿eh? ¿Y si lo riego, qué pasa? ¡Cuidado que sube! Un poco puntito, ¿no? Vale. Venga, no tengas... Te voy a pasar, ¿eh? ¡Hostia, no! ¡No me hagas esto! ¡Venga, ahora tienes que... ¡No! ¡No! Tira más para atrás. ¡Hostia! ¡Clavao, eh! ¡Tira, tira, tira! ¡Para allí, para allí! ¡Sí! 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 ¡Pero madre mía, cuántos topos hay, tío! ¡Hay más de 30 topos aquí! Y se van a despertarlos, ¿sabes, no? ¡Hostia! ¡Otro! ¡Le necesita el spa! ¡La rabia! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, estás teniendo una pesadilla, tío, una pesadilla. Hay que pasar por debajo. Ahora, cuando se levante, pasemos por la cabeza. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Venga, vamos! ¡Me chafa, me chafa! ¡Uy! ¡Pum, pum, pum! ¡No te vas a estar corriendo! ¡Tira! Ah, no pensaba que me habías dicho que tiras. Sí, pero te dije, para, 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 que te vas a quedar con las raíces ya, con las cáscaras estas. ¿Te imaginas que piso ahora? No, no hay nada, ya no había. Dale, hay que llegar al otro lado. ¿Por ahí o por aquí? ¿Por dónde te vamos a ir? ¡Oh, no! ¡No hay otras plantas puras! ¡Toma para hacer lo que hacemos lo mejor! ¡Vaya! Sí, da igual. ¡Estaba la raíz bien enganchada ahí, eh! ¡Al final! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia, no! ¡No, me ha matado! ¡No! Yo no sé, si saltas te pilla Ah, con el techo No sé Raíces, ¿no? ¡Hostia! ¡Vamos, coge al perca mío! ¡Tío! ¡Oh, me quedo! Es que también el cristal azul El cristal azul y yo también azul, tío No sé ¿Qué viene? Tiene, pasa Ya está Bueno, por supuesto que no ha terminado ¡Toma! ¡Toma! ¡Tiefe! ¡Qué bien! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene! ¡Ruun! Radar! U 괜찮아, no quiero morir como esta! Este me recuerda a Little Liner un poco De control mejor ¿Es Sauron o qué? No, es ofensable Sauron no, es Mau Pa' abajo, ¿no? Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo El mío se ha quedado enganchado en el borde En el borde de la... Hostia ¡Uy, la perrola! Oh, hi! Yo, chief, where to, huh? Excuse me? Oh, you're blind, read the sign Oh, great We're going to the greenhouse Nah, we don't go there, bad neighborhood, huh? Ah, they have no culture That purple crap has destroyed everything Far as we go is the garden funnel How much? Fixed price of Francis We love they each Got yourself a deal Okay, there you go Oh, God, that is disgusting Hey, hold it, big boy My back is killing me today Hey, you take the... Hey, I'm right here Used to do yoga, like me Dumbled Frog Come on, little clay boy Nothing from you Nothing from you Hey, Wundahl Over here Hop on Thank you Muy buenos Sorry Namaste Qué buenos kunt Sorry You What